Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro circuito callejero de Vietnam y bueno, y estará listo para 2020 según como dice Germantilke y bueno, como sabemos el alemán cree que el futuro, la futura pista urbana de Hanoi estará preparada para abril de 2020 y no está preocupado por el poco tiempo que tienen para construirlo y bueno, recordemos que tiene un contrato de varios años, el futuro Gran Premio de Vietnam y además será un circuito urbano en la ciudad de Hanoi y contendrá, bueno, varias peculiaridades como un tramo de 1,5 kilómetros seguidos el tercer tramo más largo después de España y Baku y bueno, el encargado de trazar y construir este circuito es el arquitecto alemán ya antes mencionado Germantilke Germantilke, perdón y es de 5.565 kilómetros que comenzarán y van a comenzar las obras de este circuito a finales de este mes además, Tilke contó más detalles sobre el futuro circuito y como dice él al final de la recta habrá una tribuna con 35.000 personas sentadas estará ambiente como en un estadio de fútbol y también dijo esto en declaraciones con el medio F1i.com tendremos solo un buen año hasta que todo tenga que estar terminado eso es bastante ambicioso pero no es la primera vez que hacemos esto en Bahrein solo tuvimos 14 meses para construir una pista completa y bueno, como finaliza acá el alemán uno podrá pensar que será más fácil porque las carreteras ya están allí pero eso no es cierto hay muchos detalles a considerar que en una pista completamente nueva al final el esfuerzo es similar para nosotros y bueno, como sabemos la ciudad de Hanoi confía en la financiación del sector privado para la organización de este futuro evento y el arquitecto alemán tendrá el tiempo justo para construir la pista pero confía en que podría conseguirlo y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao